Ser chef es solo una parte de lo que soy, se trata de algo más. Cocino mi conocimiento para alimentar mi creatividad. Llevo a otro nivel lo que creíamos conocer de gastronomía. Despertar los fogones ancestrales de mi tierra y buscar el equilibrio entre los sentidos y el arte es el secreto para ver los olores, escuchar los colores, oler las texturas y saborear los aromas de Santander. Santander en tu boca.